El Atlético de Río Tercero El Atlético había caído en esta misma cancha frente a estudiantes de Río Cuarto y el más fuerte había caído en su visita a Unión Eléctrica de Córdoba El partido fue muy equilibrado, muy luchado, muy trabado durante todo su desarrollo y terminó en victoria para el local, para el Atlético de Río Tercero que se basó en la experiencia y en la calidad de algunos de sus jugadores fundamentales como son Lucas Saúl ordenando el juego desde la base y convirtiendo cuando fue necesario en la mano anotadora de Chufri Díaz, una gran efectividad desde los tres puntos y todo el trabajo sucio que hicieron Bagatoli e Imas en el juego interno Por el lado de Alma Fuerte se cargó muy rápido de faltas y tuvo que dejar Josep el campo de juego durante largos minutos y directamente por cinco faltas debió salir Rodrigo Álvarez Esta situación minó las posibilidades del equipo de Walter Albert que sin embargo luchó con gran interés hasta el final Los jugadores poco colaboraron para que el partido pudiera desarrollarse con normalidad demasiados roces, demasiadas discusiones, demasiadas protestas terminaron dándole un clima enrarecido a este partido que se jugó ante un muy buen marco de público tanto del local, del Atlético y de Alma Fuerte Victoria entonces para el Atlético de Río Tercero que de esta manera obtiene su primer triunfo en esta Liga Cordobesa Creleche